Ahora mismo, o sea, yo no te puedo decir que con un presupuesto de mercadeo de 15 mil dólares tú vas a pegar un tema o de 25 mil dólares tú vas a pegar un tema. Y cuando estoy hablando pegar, estoy hablando de que se convierte en un palo, que lo estén escuchando en todos lados, que tú viajes, que no sencillamente que se pegue dentro de tu grupito de amistades o dentro de cierta comunidad. Estoy hablando de que... De un Dakiti, de un Dakiti de la vida. Bueno, claro, ya quisiéramos que todos los temas sean como Dakiti, pero digo exacto, que echar el té, que echar el té, que sea considerado para premios, que pueda sonar en la radio, que pueda estar en playlist en Spotify. O sea, cuesta, no te va a salir en menos de eso y muchas veces te va a salir en mucho más. Saludos y bienvenidos a tu nueva casa de negocios y emprendimiento. Mi nombre es William Colón y voy a ser el host de este podcast. Saludos. En este episodio tengo la oportunidad de darle este espacio a una persona que en Puerto Rico está contribuyendo demasiado y no solo en Puerto Rico, sino en Estados Unidos. Él es un licenciado y artista que ha sido seleccionado como el mejor abogado en la lista de los billboards, junto con otros compañeros. Hizo esta lista y todo en base a su trabajo, todas sus colaboraciones y sus logros, claramente. Les voy a estar presentando prontamente a alguien que ha trabajado con productores de Decazu, con productores de Raúl Alejandro, con manejadores de Álvaro Díaz, manejadores de Amarion. Literalmente ha estado bien expuesto a este mundo artístico, mundo del entretenimiento y lo que es el mundo creativo. Su resumen es bien extenso, por lo tanto, vamos a estar hablando de muchísimos conceptos que son legales, ya que es licenciado, para entonces llevar nuestro negocio, nuestras obras creativas y demás a ese próximo nivel. Nada, sin más que hablar, saludos y bienvenidos, Silvino. Muchas gracias William, gracias por tenernos en tu programa, gracias por la invitación, estoy bien contento de compartir este espacio contigo, gracias por esas palabras y espero que esta conversación sea de mucho provecho para tus oyentes y para la comunidad en general. Así que vamos por encima, estoy bien emocionado de estar aquí y cuéntamelo, ¿cuáles son las que son? Perfecto, durísimo, y siempre aprecio tu disponibilidad de siempre estar brindando más a las personas y se nota que es de manera auténtica, eso dice mucho de ti, de la humildad de la clase de persona que eres y esa visión que tienes como individuo con todos tus proyectos. Nada, vamos entonces a comenzar, ¿cómo fue que comenzaste en este mundo de la abogacía, este mundo artístico y todas estas cosas? Yo he tenido una inclinación hacia las artes y la creatividad desde temprana edad, me acuerdo cuando yo era un muchachito en la escuela elemental, yo tengo un hermano gemelo que también es abogado y tiene su proyecto artístico musical, él se llama Skeptic como artista, Silvino John, mi hermano gemelo y nosotros desde chiquito, estábamos haciendo películas con cámaras caseras y estábamos editando en Windows Movie Maker, cuando finalmente empezaron a salir los programas de grabación de música en la desktop, que no eran ni laptop, había programas de Adobe, Vegas, estos programas mucho antes de Pro Tools o de Logic, Fruity Loops, por ejemplo, y hacíamos canciones, escribíamos, yo estuve envuelto en proyectos creativos en la escuela, haciendo los pep rallies, estuve envuelto en centámenes literarios, escribiendo poesía, la creatividad fue siempre parte de mi diario vivir, yo nunca tuve una formación académica en las artes, pero tengo una formación autodidacta en muchísimos campos, yo estudié música por mi cuenta, la composición lírica y musical, yo estudié cinematografía y fotografía por mi cuenta, diseño gráfico, tuve la oportunidad de administrar galerías de arte luego durante mi temprana carrera profesional y siempre me vi como un artista curioso, yo nunca me encajonaba dentro de una categoría de que soy escritor, soy músico, soy cineasta, sino que yo utilizo la creatividad para expresarme en cualquier medio o canal que sea, o sea, naturalmente cuando yo me graduo de escuela superior, voy a estudiar negocios en el bachillerato porque quería estudiar algo que quizás no hubiese aprendido por mi cuenta, o sea, decidí estudiar negocios, eso fue una carrera de bachillerato, cuatro años, y al salir de ese bachillerato, pues la sucesión lógica fue, ya que tenemos el conocimiento en los negocios, vamos entonces a fortalecerlo con un conocimiento legal para que podamos entonces apoyar nuestra carrera artística, tanto en la parte comercial como en la parte legal y no sentirnos que estamos perdidos, que no tenemos conceptos de negociación, de hacer negocios, de cómo funciona el mercadeo, cómo funcionan las finanzas, la contabilidad, para mí fue bien importante tener esa formación completa en tanto los negocios como la abogacía, y pues naturalmente una vez pues salgo de estudiar Derecho, entonces la pregunta es a qué me voy a dedicar dentro de este campo legal, y lo más obvio entonces pues son las artes, representar a artistas, representar a creativos, yo me acuerdo cuando yo empecé a trabajar en Puerto Rico con mi práctica legal, había pocas opciones disponibles de conocimiento, de recursos para artistas y creativos para que conozcan sus derechos, es decir, derechos de propiedad intelectual, derechos contractuales, otros derechos. Sí, básicamente protegerse. Exacto, vi que había una gran necesidad para poder brindar esa información y esos recursos, me pareció lógico poder llevar ese conocimiento que yo tengo artístico, la pasión artística, y poder traducirlo a una práctica, a una consulta legal en donde le estoy brindando valor a mucha gente, y poco a poco pues se fue evolucionando a que fuimos enfocando más la práctica, más y más hacia la música, y como mencionaste anteriormente pues hemos tenido la oportunidad de trabajar con artistas de la industria latina, en particular del género urbano, que están haciendo mucho trabajo, que tienen mucho éxito, y me alegra pues saber que uno aporta su granito de arena dentro de su lado del conocimiento para que lo que nosotros consumimos como fanáticos, como consumidores de medios, pues salga a la luz, y pues me he encontrado una gran pasión, más allá de ser creativo en mi vida personal, sino ahora pues también tengo la oportunidad de brindar un conocimiento necesario y muy importante para la carrera de distintos artistas. So en estas estamos, y ahora mismo pues tenemos la práctica, la marca del Starving Artist, nosotros somos parte del bufete EPGT Business Law en Miami, Florida, tenemos oficinas en otros estados, en otras jurisdicciones, tanto dentro como fuera de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, y yo me dedico a trabajar tanto con artistas musicales como con creadores de contenido, podcasters, bloggers, influencers, artistas visuales como pintores, muralistas, escultores, grafiteros, cine y televisión, incluyendo producción digital, moda, diseño, diseño de mobiliario, diseño de soluciones, aplicaciones, diseño gráfico, y también pues todo lo que son soluciones tecnológicas, aplicaciones móviles, inventos, patentes y pequeños negocios. So ese es el alcance de nuestra práctica y estamos bien contentos de poder brindarle nuestros servicios a nuestros clientes a diario. Entonces, ahora que tú explicaste esto, solamente me vino algo a la mente. Literalmente, ¿hace cuánto tú estás en esto? ¿Hace cuánto tú comenzaste pues con las prácticas legales y con Starving Artist, con la consultoría como tal? Claro. Yo me gradué de la Escuela de Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Puerto Rico en mayo de 2013. Entonces yo estudiaba la reválida, cogí la reválida y en febrero de 2014 juré como abogado. ¿Qué sucede? Yo estaba en Puerto Rico para ese entonces y pues, Puerto Rico estaba pasando una época difícil de la deuda, la reestructuración, la quiebra. So, el mercado laboral pues estaba difícil. Se me hizo difícil encontrar trabajo porque no tenía, por ejemplo, palas. Yo no tenía un familiar en el gobierno, ni un familiar con una empresa que me va a dar trabajo. Yo tuve que ir a buscármela. Eso. Yo envié un montón de resumés y no me contestaron en ningún lugar y yo dije, bueno, pues entonces voy a tener que hacerlo por mi cuenta y tirarme a la calle y josear. So, eso fue lo primero que yo empecé a hacer. Ya para esa primavera de 2014, ya yo estaba poniéndome por ahí, escribiendo artículos, buscando clientes y practicando legalmente. Y así fue que poco a poco pude desarrollar la práctica hasta que en enero de 2016 fundé Starving Artists como un servicio de suscripción para artistas y creativos que apoyaba mi práctica legal. Y en septiembre de 2017 me mudé para Miami. Fue un poco involuntario porque yo nunca tenía planes de mudarme. Yo me mudé por el razón del huracán María. Yo estaba de viaje en México y mi vuelo de conexión conectaba en Miami y era el día del huracán. So, cuando llegué a Miami no habían vuelos hacia Puerto Rico porque todo estaba cerrado. Entonces yo me quedé en Miami unos días esperando que iba a regresar a la isla dentro de poco. ¿Y qué sucede? Pues cuando pasa la tormenta, pues el aeropuerto cierra, servicios esenciales se paralizan, no hay comunicaciones, no hay energía, no hay luz. La vida. Se hacía totalmente imposible. Sí, que la vida decidió pues dejarte ahí y entonces fue que fundaste allá. Wow. Fue totalmente, se me hizo totalmente imposible regresar a la isla. So, yo tuve que tomar la decisión de quedarme en Miami para poder seguir con mi vida. Y pues fue básicamente un restart porque tuve que volver a coger el examen de la rivalidad aquí en la Florida. Tuve que volver a coger experiencia como abogado en estos estados, con estas leyes. So, yo tuve una época que estuve preparándome para ese nuevo título. Hasta que finalmente en febrero de 2019 cogí el examen aquí en la Florida. Me juré en mayo de 2019, empecé a practicar rápidamente en julio. So, yo tengo mi licencia en Puerto Rico, mi licencia en Florida. La de Puerto Rico desde 2014, la de Florida desde 2019. So, eso es que alrededor de como más de siete años, yo diría, de experiencia en el campo. Como básicamente enfocado en lo que es el entretenimiento, la propiedad intelectual. Puedo decir que también todo este tiempo estuviste preparándote para esa explosión que iba a tener el mundo del entretenimiento y el internet. Porque no hace mucho fue que todo esto empezó a ser una ola diferente. Y para ese tiempo ya tú tenías este Starving Artist. Literalmente cuando yo vio que las plataformas empezaron más duro con esto de la monetización. Que era algo súper gigante. Pues ya tú estabas ahí básicamente comenzando. Que este restart te ayudó a entonces caerle encima a esa ola que estaba viniendo. Y ahora pues estás posicionado entre uno de los mejores. Porque ya estabas ahí ready desde el principio. Que eso a ti de cierta forma pues te benefició. Sí, yo pienso que también una cosa que ayudó mucho es que me pude posicionar aquí en Florida. Estoy en el sur de la Florida. Miami es un área, especialmente ahora entre los últimos 18 a 24 meses. Que históricamente ha visto un insumo de capital intelectual bien diverso. Estamos hablando de personas que vienen de Venezuela, que vienen de Colombia, de México, República Dominicana, Argentina, Europa. Aquí vemos un montón de flujo internacional. Y como es una ciudad que ha sido tan predominantemente hispanoparlante. Particularmente por la cultura cubana, la cultura puertorriqueña también, la cultura venezolana. Pues aquí naturalmente convergen todos estos talentos. Porque aquí están las estaciones de televisión, aquí están los estudios de grabación. Aquí hay mucha inversión de capital. Aquí están las disqueras. El poder estar en Miami teniendo un contacto, tú sabes, teniendo una presencia en Puerto Rico, pues permite que mi práctica pueda servir de mayor valor para los clientes. Porque muchos de los clientes que están trabajando desde Puerto Rico, por ejemplo, que quizás sean artistas emergentes, tienen su mirada hacia Miami en algún punto. Incluyendo artistas de otros lugares, artistas colombianos, por ejemplo, tuve ahorita una conversación con una artista brasileña que está viviendo en Suiza, por ejemplo. Que todo el mundo quiere pasar a través de Miami para poder llegarle a esas personas, a esos manejadores, a esas disqueras, a esos ejecutivos. Y como Puerto Rico se ha posicionado, gracias a sus artistas, como uno de los mayores exportadores musicales, no solamente dentro del género latino, sino a nivel mundial. Pues entonces en Puerto Rico hay un montón de talento. Y es una oportunidad que no se me hubiese dado si estuviese en cualquier otro lugar. Yo creo que el hecho de que la conexión en Miami-Puerto Rico es muy esencial para los artistas del género. Y en la medida de que yo pueda seguir fortaleciendo esas conexiones, porque es bien difícil uno estar en dos sitios a la vez, pero ese es el reto. En la medida de que yo pueda estar más enfocado y tener más raíces en ambos lugares, pues el valor que le estamos brindando a nuestros clientes únicamente aumenta. Yo diría que definitivamente esta oportunidad que te dio la vida y tú decidiste cogerla, de posicionarte allá en Miami, cuando todo esto estaba pasando te ayudó un montón, porque ahora mismo básicamente tú eres el intermediario para conectar esos públicos, esa audiencia de Miami y de Puerto Rico. Y como tú dijiste, en Puerto Rico nosotros somos la cuna de muchísimos artistas. Tenemos una musa increíble, nosotros nos comunicamos a través del arte, de la música. Entonces tú tienes la oportunidad de conectar esos dos canales y entonces proveer esos servicios que muchísimos de nosotros somos ignorantes de las legalidades y demás. Y tú siendo un mismo artista, definitivamente te hace una persona súper especial, porque me imagino que la primera llamada que te dan es como que un taste, una introducción y demás, hasta que entonces tú empiezas a llevarlos por la línea que es y entonces ellos se dan cuenta de que ok, esta puede ser la pieza que me va a llevar a ese próximo nivel como artista. Claro, sí, eso es una de las cosas que he tenido la dicha de poder tener en mi vida, que es que mi pasión guía lo que quiero realizar profesionalmente. Y es bien importante, especialmente en el área de la abogacía, especialmente para los artistas, que tengan una persona a su lado, que conozca el negocio como ellos lo conocen, porque veía mucho en mi práctica profesional y en mi formación como profesional, tanto en los negocios como el derecho, que habían profesionales que daban consejos y brindaban asesoría de música y de las artes, pero no eran artistas, no estaban al día con las tendencias, no se habían metido en un estudio, no estaban en una producción. O estás mirando la industria, el negocio desde el punto de vista académico, desde el papel. Estás leyendo contratos, estás leyendo noticias, pero no tienes en la mente cuáles son los objetivos, cuáles son esas esperanzas, esas expectativas que tienen tus clientes. Y poder ponerme en esa posición, poder hablar ese lenguaje, poder hacerle a mis clientes entender que yo estoy mirando su carrera de la misma manera que ellos la están mirando, no solamente como un abogado aquí en una torre de marfil pensando que todo es blanco y negro en papel, pues yo pienso que hace la diferencia tremendamente, porque especialmente con los artistas, los artistas son personas que tienen que estar en su mundo, que tienen que estar fortaleciendo y sembrando esas semillas de la creatividad. Y pues eso lo hacen necesariamente personas que, mira, un artista pues quizás no se va a sentar contigo una hora para digerir un contrato. Eso tú tienes que buscar maneras de cómo tú puedes hacerle llegar ese conocimiento, de una forma que sea entendible para ellos y que ellos se la lleven y que la puedan aplicar en su vida. Y yo pienso que eso fue una de las cosas que siempre tuve en mente, poder entender la parte artística primero, para entonces poder comunicar la parte legal y la parte comercial a modo de que les sirva de valor a mis clientes y que ellos no se sienten que están hablando con un, tú sabes, con un señor que está completamente desconectado de lo que ellos hacen. Sí, básicamente como un académico, porque al final del día, como tú dijiste, necesitan enfocarse en esa semilla de creatividad, en cómo seguir creando, produciendo, mantenernos al día, evolucionando como artista y dejarle esa parte que es más técnica a otra persona que se dedica a eso, que lo conoce de adentro hasta afuera, como tú bien dijiste. Y creo que entonces por eso es importante tener a las personas como tú, como parte del equipo trabajo. Que quizás al principio tú lo dudes y demás, porque te había escuchado en una entrevista y tú muy bien lo dijiste, que estamos en una era de do it yourself. Pero realmente, there's so much that you can do yourself. Como que hay ciertas cosas que tú no vas a saber, o quizás dices que las conoces, las puedes hacer, pero no van a salir igual. Y entonces no vas a tener el mismo impacto. Y estás comprometiendo tu tiempo. Claro. Sí, tenemos un dicho que lo usábamos mucho cuando yo estaba administrando mi galería de arte. Porque estábamos trabajando en conjunto. Habían personas que estaban en el área de las artes plásticas, habían personas que estaban en el área de manejo, administración, lo legal. Y siempre decíamos zapatero a sus zapatos, ¿no? Es bueno tener un conocimiento global de distintos campos y poder ser curioso sobre distintos temas. Pero a la misma vez, cuando se trata de temas que son técnicos, tú no vas a ir a que te arregle el carro un dentista. Tú no vas a ir a que, tú sabes, te pinte una casa un jardinero. Pero tú quieres buscar un especialista, una persona que se ha dedicado a eso. Y yo pienso que sí es importante que los artistas tengan conocimiento generalizado, inclusive especializado, sobre las porciones del negocio que tienen que estar en mente. Pero yo nunca me imagino que por el hecho de que el artista tenga que tener un conocimiento básico de en qué consiste sus negocios, que el artista va a estar así igualmente capacitado para sentarse y leer un contrato de 15 páginas, conocer todos sus derechos, negociarlo punto por punto. Yo sé que hasta cierto punto llega ese conocimiento generalizado. Y entonces cuando ya se rebasa ese conocimiento generalizado, es cuando entramos personas como nosotros para poder brindar ese apoyo. Y con los artistas es interesante porque ellos trabajan dentro de un ecosistema. Está el artista que es quien usualmente es el intérprete, pero el intérprete lo acompaña al compositor, lo acompaña a un productor musical, lo acompaña a un mañador, un asistente, ingenieros de sonido, personas que están en el estudio haciendo la mezcla. O sea, si estás firmado con una disquera, vas a tener un ejecutivo, un A&R, una persona que trabaja la parte de distribución, ya sea digital o distribución de otros lugares. Si eres un artista que ya está más establecido, pues tienes un equipo de relaciones públicas, contabilidad, desarrollo de negocios. De la misma manera que se trabaja en distintas industrias, pues se trabaja esto también. Y yo creo que en la medida de que tú puedas seleccionar, que eso es una de las cosas que dicen de los mejores CEOs y de los mejores líderes, que uno de los talentos más importantes es saber seleccionar talento. Saber decir que yo no tengo que tiene esta persona y cuán más va a fortalecerme el yo reconocer que yo necesito a esta persona y que yo no lo sé todo. Sí, sí, básicamente es como hablando de un equipo de baloncesto. Si tú ahora mismo estás en los players, si ahora mismo tú viste que tu equipo falló en cierta área y esa área la puede cubrir un jugador que ahora mismo tú no tienes, pues ya tú sabes como manejador cómo enfocarte y en qué enfocarte ahora para entonces poder llenar ese rol que tienes vacío. Entonces, creo que es parte fundamental, como tú bien dijiste, no solo tener esa parte de abogacía, pero también tener ese círculo, ese ecosistema. Es bastante necesario si quieres llegar a los próximos niveles, porque esta vez sí se empieza abajo desde SoundCloud, Freestyle, lo más que se pueda, ¿verdad? Pero después quizás puedas tener unas barreras para entonces llegar a ese próximo nivel, porque lamentablemente no hace falta ese equipo de trabajo. Entonces, tú tocaste ahorita un poquito el tema de propiedad intelectual. ¿Cómo tú dirías o qué tú dirías que se considera propiedad intelectual y básicamente cómo la podemos proteger? Yo pienso que ahora mismo estamos viviendo un momento súper clave para lo que es todos los campos de la propiedad intelectual. Aquí en el régimen federal norteamericano, que vivimos, la propiedad intelectual se conoce como cuatro campos particularmente. Los derechos de autor, que son obras artísticas y literarias que están fijadas en un medio tangible de expresión. Que eso pueden ser obras de arte, escritura, libros, pintura, coreografía. Eso es un tipo de propiedad intelectual. El otro pues son las marcas, que son los indicadores de orígenes que te dirigen a bienes y servicios, como por ejemplo el logo de Coca-Cola, el logo de Pepsi, cosas que cuando tú las ves tú dices, esa es esta marca, eso es este producto. Eso es uno. Otro régimen son las patentes que protegen aquellos inventos que sean noveles útiles y no obvios, que le dan un monopolio limitado de 20 años a los creadores para que puedan explotar sus invenciones. Es decir, si tú te inventas una nueva manera de atender un asunto médico, por ejemplo, una nueva tecnología que pueda mejorar, hacer que la gente se recupere de caídas, por ejemplo, y es algo innovador, pues tú obtienes ese beneficio a través de una patente. Y entonces, por último, los secretos de negocio, que son aquellas piezas de información propietaria que le brindan valor al negocio por el mero hecho de estar siendo confidenciales. La razón por la cual dije que estamos en un momento clave de la propiedad intelectual es porque hemos visto en los últimos 30 años, en realidad, la proliferación de los medios informáticos y la tecnología para difundir el conocimiento. Todo lo que es el internet, las aplicaciones móviles, las redes sociales, hacen que las creaciones del ser humano se compartan con mucho más rapidez y con mucho más facilidad. Y eso es un arma de doble filo, es decir, una bendición y una maldición a la misma vez porque sí, más gente puede consumir tu trabajo, puede tener tus obras disponibles, puede estar expuesto a tu producto, pero por otra parte se hace más difícil tú poder vindicar esos derechos y proteger esos derechos. De la misma forma, en los últimos años hemos visto la proliferación de lo que son la tecnología blockchain y las bitácoras compartidas, ¿verdad? Las bitácoras distribuidas, como lo es un distributed ledger del blockchain. Y eso hace que se creen mecanismos de autenticidad para el intercambio de activos de modo digital, lo cual le brinda a los dueños de los bienes una manera de certificar quién es el dueño y hacia quién está pasando ese bien. So, se están creando nuevos vehículos para uno poder probar que uno es dueño de un activo digital o de propiedad intelectual y para poder vender y crear valor. So, si tú eres un artista musical, pues ahora se te abre una nueva categoría para tú poder monetizar. No solamente tienes el publishing y recoger tus realidades de ASCAP, de VMI, de Sound Exchange, de Javi Fox, sino que también tienes los métodos streaming, tienes YouTube y tienes los ads de YouTube. Y encima de eso puedes crear, por ejemplo, tu colección de NFTs y vender una colección de NFTs que represente unas piezas únicas que tus fanáticos van a valorar y que van a poder intercambiar y que van a poder vender y revender. Eso son nuevas fuentes no solamente de proteger y de asegurar quién es el dueño de la propiedad, sino también le brindan una salida monetaria y de capital, de comercialización que yo pienso que van a ir en incremento y se va a ver la tecnología mejorar al punto donde vamos a tener nuevas economías a base de estas tecnologías y estoy muy emocionado de lo que va a estar pasando en los próximos años. Sí, definitivamente que, como bien mencionaste, es que la propiedad intelectual se está volviendo cada vez más retante, pues, como bien dijiste, vindicarla porque se prolifera demasiado rápido y llega un momento que tú piensas que quizás no tienes control. Ahí entonces entra lo que sería pues tu firma y demás para ayudar a esos creativos, a esos artistas, entonces a reclamar lo que le pertenece y demás. Y es bien interesante que hayas mencionado que ahora pues a los artistas y demás, a los músicos, se le abren como que un nuevo canal para monetización. Ahora mismo con tu experiencia, ¿cuál tú piensas o cuál tú sabes que es el que más dinero está dejando ahora mismo? ¿Son las regalías o son las monetizaciones de los videos en YouTube, los views, los ads? ¿Cuál sería el más profitable ahora mismo? Yo pienso que depende del tipo de industria donde tú estás. Por ejemplo, si tú eres una persona que hace blogs y podcasts, seguramente gran parte de tu ingreso lo vas a poder conseguir, o por lo menos gran parte del ingreso que origina de ese proyecto, lo puedes conseguir a través de varios métodos, principalmente la monetización que te provee un programa como el YouTube Partner Program, en donde puedes monetizar tu contenido a través de ads. Eso es una manera fácil para uno como creador de contenido. En adición a eso, si estás creando contenido como podcast, pues también vale la pena monetizar a través de Instagram, que tiene monetizado los Reels, y a través del TikTok Creator Program, que también monetiza ciertos videos que tú publicas. En adición a eso, nuevamente utilizando el ejemplo del creador de contenido, tienes YouTube, tienes Instagram, tienes TikTok, y encima de eso, pues tú puedes salir al mercado y vender tu producto ante potenciales auspiciadores. Y tú les dices, mira, yo tengo 10.000, 15.000, 20.000 suscriptores en mi canal de YouTube, mi podcast y mis blogs tienen X cantidad de vistas por video, yo te voy a ofrecer un placement de 15 segundos al principio de mi podcast y te va a hacer una vez en semana y por eso, pues te voy a cobrar X cantidad de dinero. Entonces, encima de lo que ganas en YouTube, encima de lo que puedes hacer en los Reels, encima de lo que te brinda TikTok, pues ya tienes otra salida que son los oficios directos a través de tu plataforma. Y además de eso, como creador de contenido nuevo, en el mismo ejemplo, puedes crear distintas activaciones, como por ejemplo lo que puede ser mercancía, puedes hacer una colección de mercancía, un drop que baje y que tenga, qué sé yo, una cantidad limitada de piezas. De la misma manera puedes hacer eventos, meet and greets, eventos en vivo con tu podcast, distintas activaciones como lo que pueden ser charlas y conferencias. Y también el colaborar con ciertas marcas, porque si ya tú tienes esa marca, ese personal brand o ya te conocen como creador de contenido, pues podrías entonces trabajar con otras marcas para que entonces te den un por ciento de sus ventas o te paguen también para tú presentarlo fuera de tu canal o de tu plataforma, sino que solamente por darle el shout out, por darle la promoción, que entonces ahora mismo hay muchísimo para monetizar y eso es un tema súper importante que yo creo que podemos hacer dos podcasts sobre él. Pero sí, entonces tú crees que eso a ti como abogado te ha hecho el proceso un poquito más difícil ya que entonces tienes tantos canales abiertos de monetización. Bueno, es interesante porque dentro de todo yo pienso que el trabajo principal de un abogado es mantenerse educado. Yo a veces chisteo que ser abogado es básicamente ser un estudiante profesional porque cuando un cliente tiene un problema pues yo soy el que tengo que ir a leer el libro, a leer el caso, a buscar el recurso para aprender, para yo poder explicarle a mi cliente cómo es. Porque en esencia el cliente quizás no tiene el tiempo ni el conocimiento especializado de saber cómo, dónde, cuándo buscar y ese es el valor que yo brindo, de yo poder brindarte una solución, una contestación tallada a tu necesidad que sea bien informada, que sea lo más actualizada y que te brinde valor para que tú puedas echar para adelante tu negocio. Eso yo sí siento que mantenerme educado es uno de los grandes retos porque, o sea, hace un año, año y medio, no estábamos hablando del TikTok Creator Marketplace, ¿me entiendes? son cosas que pasan a la misma, por ejemplo, lo mismo con los NFTs. So, uno tiene que mantenerse consistentemente informado, suscribir, yo me suscribo a distintos newsletters, a distintos canales en YouTube y buscar una manera de, en tu vida personal, crear sistemas en donde te estás educando. Ya sea que estás en el carro, estás en la ducha, estás lavando los platos, pues pongo un podcast, te escuchas y asegúrate de que estés aprendiendo porque las tendencias están cambiando muchísimo y a medida de que no cambies con las tendencias, pues va a reducir el nivel de valor que le puedes brindar a tus clientes. Ok, so, básicamente, el reto más grande pues es estar ahí básicamente al día porque cuando los clientes vengan, pues tienes que digerir todo ese material para entonces pues darle la mejor opinión profesional para que entonces como tú dijiste ellos puedan tomar su decisión y puedan seguir con su camino como tal y es bien es bien interesante porque antes siempre teníamos lo que era el mercado de la tecnología que estaba cambiando súper rápido pues ahora creo que el mercadeo está cambiando muchísimo más rápido y las plataformas digitales que también se puede decir que son pues la tecnología pero las plataformas digitales y lo que es el mercadeo todo está súper diferente y demasiado avanzado Es un reto yo pienso que van a haber muchos cambios que van a venir yo de verdad que no me imagino que vamos a seguir teniendo la experiencia con las redes sociales de la manera en que la estamos teniendo todo lo que es el potencial del metaverso por ejemplo de poder conectarse a través de plataformas que sean más allá de bidimensional porque ahora mismo nos conectamos en las redes sociales de una forma bastante bidimensional tú te metes en tu celular y haces un scroll para arriba tú estás haciendo esto en Instagram eso es un tipo de funcionalidad que si tú maybe lo miras de aquí a 5 años para atrás hacia acá tú vas a decir wow qué tecnología tan anticuada donde uno interactuaba haciendo esto todo el día el metaverso pues te va a permitir ver en 360 grados tener sentido a través de lo que son haptic sensors yo creo que hay mucho potencial para que el medio continúe evolucionando y hay un un filósofo del siglo 20 que se me escape el nombre creo que es francés que una de sus grandes contribuciones fue el estudio de los medios y una de las cosas que él mencionaba es que el medio es el mensaje el medio que tú tienes es la manera en que tú te puedes comunicar so coge Instagram por ejemplo y en Instagram tienes muchos medios no es lo mismo comunicarte con un post que comunicarte con un story que comunicarte con un reel que comunicarte con un comment la manera en que tú trabajas con el medio es el mensaje que tú estás dando y por eso es que yo pienso que pues ahora pues se ha visto la proliferación de contenidos como contenido de podcasting porque la tecnología nos brinda la solución para que sea rápido eficiente sea barato por eso es que hay mucho podcast ahora podcast como los tuyos que brindan valor a sus audiencias y es todo dependiente de cómo el medio va evolucionando uno de los retos que yo tengo tanto como abogado como artista es mantenerme pendiente a qué está pasando con los medios para ver de qué forma podemos innovar porque el el gusto y la innovación en realidad está en en tu poder hacer algo con el medio que no fue esperado y me da mucha curiosidad ver cómo van a evolucionar ahora las redes con todo esto del metaverso para crear una experiencia mucho más completa y hopefully que tengamos mejores relaciones mejores negocios y mejor contenido y entonces ahora que estabas mencionando eso se puede ver que que eres visionario porque además de que te está manteniendo al día con todos estos movimientos que están pasando pues vamos otra vez a transportarnos a cuando tú comenzaste con Starving Artist básicamente tú te estabas preparando para esa nueva ola y entonces ahora mismo está pasando la misma situación la estás viviendo otra vez te estás preparando para ese futuro que está bien cercano entonces adivina que te vas a posicionar otra vez entre los mejores porque ya estás básicamente trabajando para eso tú te estás sistémicamente preparando para ese nuevo wave que se aproxima por lo tanto cuando vayamos a hablar de metaverso pues ya Silvino va a estar en uno de los de los pioneros porque ya tú estás experimentando con eso ya tú estás consumiendo la información de qué es lo que podrías hacer cómo puedo dar ese factor sorpresa y como lo mencionaste siempre dar ese factor sorpresa es lo que te va a distinguir de los demás porque hoy en día es bastante fácil hacer X, Y o Z pero de la manera que tú lo presentes lo proyectes o cómo tú sorprendes a las personas es lo que te va a distinguir y pues te va te va a dar ese posicionamiento entre los mejores básicamente hemos hablado y hemos hablado sí sí adelante no no yendo un poquito hacia eso no sé si es porque soy acuariano que siempre me lo han dicho que quizás los acuarianos son personas que piensan como más en el futuro que yo no pienso que es necesariamente algo súper positivo porque si piensas mucho en el futuro como que te pierdes ahí y no estás en el presente estar en el presente es importante pero a mí siempre me ha dado la curiosidad de ver lo que no está ahí y de ver cuáles son las consecuencias lógicas a través del tiempo de las decisiones que hacemos quizás también por estudiar historia y por también uno vivir yo me crié en los 90 y yo vi cómo fuimos del teléfono al internet a los móviles a las redes sociales ahora cuando pienso en las nuevas tecnologías me pongo en la posición imagínate tú de chamaquito teniendo esta experiencia imaginándote lo que iba a ser trato de ponerme en la posición en donde cojo el presente y veo cuál es la extrapolación lógica de aquí a 10 años y dónde estamos para ver si eso ayuda a orientar las decisiones que toman el presente porque pasa muchas veces que en el presente estamos bien perdidos en el ahora y nos perdemos con las noticias con lo que está sucediendo y de repente pasa un suceso y todo el mundo se queda mirando como oye ¿por qué no pensamos en coño? ¿por qué no? ¿por qué no llegamos a esa conclusión? y es porque si solamente nos quedamos enfocados en lo que se está consumiendo lo que se está hablando hoy día pues cuando llegue el futuro nos va también a cogerles prevenidos yo trato de entonces hacer un poco el ejercicio de no dejarme llevar tanto por lo que esté sucediendo no porque sea malo no porque yo piense que lo mío es mejor ni nada por el estilo sino porque me gusta hacer ese experimento mental de ver a dónde nos lleva el presente y creo que es algo que es bastante característico no tan solo de los acuarianos sino que un yo diría personalmente y no soy artista yo diría que eso es lo que realmente distingue a un artista porque los artistas casi nunca se conforman con quedarse como están ellos siempre quieren evolucionar cómo yo puedo llevar esto al próximo nivel ok esta parte de mí ya básicamente la di a conocer qué es lo próximo y entonces así básicamente ese es tu mindset pero en todo en este caso no tan solo con el arte sino que con todo lo que te rodea y lo que te importa y te interesa a mí personalmente no me gusta ver las noticias a menos que haya sido algo súper impactante y que me afecte a mí directamente porque si no pues entonces como tú dijiste te vas a enfocar en eso y después te va a pasar la vida por el lado lamentablemente porque te vas a quedar estancado en ese momento claro es bien importante salirse de esa rutina y de ese círculo para poder crear y para poder ver las cosas objetivamente hacia el futuro hacia qué es lo que tú quieres conseguir entonces quisiera tocar un poquito el tema porque lo mencionaste ahorita de lo de las regalías eso es un tema que siempre me ha interesado y creo que la mayoría de las personas por lo menos yo soy ignorante y lo acepto entonces las regalías claramente dicen ah pues esto es lo que puede este ganar por lo que es tu por tu producto y demás cómo son las regalías como tal y cómo estas trabajan básicamente una opinión más personal más educada ya cool pues cuando estamos hablando de de realidad y me voy a enfocar un poquito más en la realidad de la música que quizás son lo que lo que le puede interesar a a a la audiencia cuando tú creas una obra musical la la obra musical potencialmente crea dos derechos están los derechos a la composición y están los derechos a la grabación la composición es la unión de la lírica y los arreglos musicales y la grabación es esa composición grabada el ejemplo que siempre doy por ejemplo la composición preciosa que es una composición de Rafael Hernández eso es la composición la versión preciosa de Mark Anthony es la grabación de esa composición y so ambas cobran su regalía una es la composición y la otra es la grabación cuando uno compone una canción pues uno tiene derecho como compositor a percibir la regalía de la explotación comercial de esa composición y estamos hablando de cualquier explotación comercial típicamente lo más conocido en la parte de regalía de composición es lo que se conoce como publishing que es cuando tu canción suena en la radio por ejemplo cuando suena en la radio cuando suena en un concierto cuando suena en un centro comercial en un restaurante hay compañías que se dedican a pedirle a esos distintos lugares una tarifa que se paga anualmente para que esos lugares tengan la potestad de tocar las canciones de esos compositores y estamos hablando de canciones de Lady Gaga canciones de Bruno Mars o sea estamos hablando de todos los artistas y entonces a base de esa tarifa que recogen esas compañías a los restaurantes a los malls a los venues de conciertos a las estaciones de radio pues esas compañías le brindan la regalía a los compositores dependiendo de las métricas de cuánto suena la canción de cuánto auge tenga de la circulación ¿no? pero eso es solamente un componente porque la canción no solamente genera dinero cuando suena en un lugar público la canción genera dinero por ejemplo cuando viene una película y pone la canción en la película que ahí entonces el productor de la película le tiene que pedir el derecho no solamente a quien hizo la composición sino también a la a la grabación que coge y por eso es que a veces no siempre pero a veces por ejemplo en anuncios tú ves que alguien utiliza una composición de una canción que tú conoces pero no es la grabación que es famosa como por ejemplo qué sé yo que alguien venga y utilice un cover por ejemplo de una canción de Michael Jackson pues en ese caso uso el cover porque no tengo suficiente dinero para pagar tanto la grabación de Michael Jackson como la composición pago la composición nada más y entonces la grabación pues me sale barato porque es otro más eso es otra manera de utilizar las regalías para tu beneficio como compositor en adición a eso pues las grabaciones matrices también tienen su cobran su regalía y es un andamiaje bien lamentablemente complejo porque viene de muchos años o sea algunas de estas prácticas que vemos todavía en la industria son prácticas que se llevaban utilizando en los 1960 1950 donde no existían los medios que existen ahora y lamentablemente pues falta un poco que evolucione la industria que se que se ponga al día con las tecnologías y que que le rinda mayor provecho a los artistas porque actualmente el punto o esto salió en un estudio de de regalías musicales publicadas por la oficina de derechos de autor del Reino Unido que decía que el punto 4% de los artistas que distribuyen su música por Spotify pueden vivir del ingreso que le brinda Spotify 0.4% exacto wow ok ahí tú ves la cantidad de trabajo que todavía nos falta por hacer para poder brindarle a estos creadores una calidad de vida digna y justa para ellos poder llevar a cabo sus vidas porque como mencionamos ahorita si tú eres un artista utilizamos el ejemplo ahorita de los de los de los podcasters pero si tú eres un artista musical que no caes dentro de ese punto 4% verdad que eres del resto pues tú necesitas sacar tu música por Spotify pero también tienes que hacer shows en vivo y también tienes que hacer merch y también tienes que hacer colaboraciones con marcas y tienes que crear contenido en las redes también y abrir tu propio podcast también porque sencillamente aunque las herramientas de monetización están todavía no no se ha evolucionado al nivel en donde se le está dando una participación justa a estos artistas y entonces tienen que buscar ganarse la vida por 20 otras fuentes todavía nos falta por recorrer un camino pero yo pienso que estamos haciendo progreso y cada vez más se aumenta la cantidad de potenciales ingresos para los artistas es cuestión de ponernos creativos y seguir pidiendo y reclamando esos derechos porque lamentablemente pues hay intereses encontrados o sea por cada artista que quiera que se le pague más pues está una disquera grande que quiere proteger los intereses de sus artistas porque obviamente pues las disqueras grandes de donde más ganan dinero es de de ese de ese un por ciento de los artistas que representan y pues esos intereses pues ahí tienen que reconciliarse tiene que haber una reconciliación y yo espero que que podamos trabajar poco a poco hacia eso muchísimas gracias por compartir porque a veces a veces vemos que los artistas pues claramente pues tienen una vida de artista que que obviamente pues tienen muchísimos gastos este pasa muchísimo tiempo creando y eso es solamente lo que ellos lo que ellos presentan pues por la por las redes sociales los stories y demás pero todo ese trabajo que ellos tienen que realizar para sentarse componer una una pieza una canción etcétera y después no solo eso sino que el tiempo en el estudio para entonces grabar la canción producirla después entonces este publicarla distribuirla y demás es un trabajo súper para en mi caso agotador para entonces que te que te consideren entre los 0.4% para que entonces tú puedas vivir con eso como que no me no me tiene mucho sentido y creo que es un poquito este injusto como dijiste para esta gente pues que trabaja demasiado y entonces pues tienen que tener 18.500 este fuentes de ingreso para poder sufragar todos los gastos y demás porque no sé si lo tenga el número el lamento y demás con los artistas que tú has trabajado y demás en estos tiempos hay una cifra de cuánto cuesta aproximadamente la producción de una canción o un video eso es buena pregunta eso es una muy buena pregunta yo no te puedo decir un promedio quizás un promedio más fijo especialmente en el ejemplo de la industria musical es cuánto tú necesitas mercadear un tema para quizás que consiga el auge que quieras ahora mismo o sea yo no te puedo decir que con un presupuesto de mercadeo de 15.000 dólares tú vas a pegar un tema o de 25.000 dólares tú vas a pegar un tema y cuando estoy hablando pegar estoy hablando de o sea que se convierte en un palo que lo estén escuchando en todos lados que tú viajes que no no sencillamente que se pegue dentro de tu grupito de amistades o dentro de cierta comunidad estoy hablando de que de un dakity de un dakity de un dakity bueno a mí claro ya quisiéramos que todos los temas sean como dakity pero digo exacto que echar el té que echar el té que sea considerado para premios que pueda sonar en la radio que pueda estar en playlist en spotify o sea cuesta no te va a salir en menos de eso y muchas veces te va a salir en mucho más la producción como tal del tema fíjate te puede salir en relativamente poco porque mira ahora mismo tú te puedes grabar tienes un micrófono tienes unos headphones lo que te hace falta es un buen equipo de producción es decir un buen programa de producción y el talento tú puedes masterizar desde tu computadora tú puedes contratar a alguien que te lo masterice en alguna otra parte del mundo te va a salir relativamente poco tú puedes coger y hacer un video musical directamente desde tu móvil yo hice un video musical para mi hermano skeptic de un tema que se llama Jack Delano y lo grabamos exclusivamente en Instagram solamente con los filtros de Instagram y el video fue un palo fue con Divino wow la producción como tal de una creación artística te puede salir en cero y puede ser una obra musical y una obra artística excelente ahora bien llevarla al mercado y poder tener el auge que tú quieres eso sí te va a costar porque ahora mismo hay tanto y tanto y tanto y tanto ruido tú te metes en Instagram y tú te pasas maybe un segundo dos segundos por post y ese post quizás alguien le metió miles de dólares para promocionarlo para que te llegue a ti y tú lo que hiciste fue esto tú te metes en YouTube y en YouTube tienes 20 y pico de mil anuncios para cada video que tú quieres ver y lo que estás dando es skip, skip, skip lo mismo en Spotify tú prendes Spotify y te va a salir un anuncio y tú no le vas a prestar atención o vas a bajar el volumen hay tanto y tanto ahora mismo en los medios que nos están bombardeando que es bien difícil que nos lleguen cosas que nosotros nos hagan detener y apreciarlo si no es algo que nosotros ya conocemos de por sí ya sea porque conocemos el artista o porque un amigo no lo recomendó o porque lo leímos en un magazine o en un medio mira chequéate tal cosa o sea que tú descubras algo ahora mismo de la nada porque te salió de la nada y porque le dedicaste tiempo para tú crear tu propia conexión personal con eso es súper difícil en ese sentido es bien costoso uno poder llegarle a un público totalmente nuevo sin tener el impulso de me lo recomiendo un amigo o me lo recomendó un medio que yo sigo que recomienda que yo acepto sus sugerencias eso sí es la parte un poco más difícil la de generar interés de personas que no estén en tu círculo inmediato básicamente ahora se ha hecho fácil crear lo difícil ahora es impactar exactamente es fácil crear y distribuir pero llegarle al público y generar esa comunidad y que sea orgánico o sea ahora mismo las redes como Facebook y redes como Instagram no son redes orgánicas la única red que yo diría que es orgánica Twitter tiene un poco pero cada vez lo veo menos y TikTok es lo que yo veo ahora mismo como un lugar donde tú puedes generar auge orgánico porque el resto de los lugares están demasiado enfocados en monetizar en venderte en que tú compres y así no se generan comunidades genuinas sí definitivamente porque le estás vendiendo la audiencia al mejor postor al que más dinero ponga en la mesa pues ahí entonces ahí es que voy a presentar y este es el que se va a resaltar ahora se está se está convirtiendo cada vez más en un negocio para las personas que están recibiendo ese dinero por los anuncios como tal nada ha sido una conversación súper buenísima llena de llena de un montón de conocimiento siento que estoy aquí cogiendo una clase de universidad one on one me ha encantado ya el tiempo eres una persona tiene muchísimas cosas en la agenda no te quiero quitar mucho más solamente antes de culminar si tienes algún consejo para ese artista ese creativo ese empresario que está puesto para para comenzar pero no se atreve o que no sabe cómo llevar ese negocio al próximo nivel pues una cosa que yo le recomiendo a todo el mundo y antes que nada te quiero agradecer por darme la oportunidad de estar aquí compartiendo contigo fue una conversación muy grata me lo disfruté muchísimo así que agradezco muchísimo tu tu consideración y la invitación una recomendación que siempre doy mano es que se mantengan consistentes si tú estás pensando empezar algo si ya empezaste algo si estás en curso y lo estás desarrollando lo más importante es la consistencia lo más importante es hacerlo todos los días aunque no te sientas que quieres hacerlo aunque te sientas cansado hazlo todos los días vas a ver el resultado poco a poco y si tú sigues dándole a la cosa día tras día se te va a dar ahora mismo algo que es charro pero consistente tiene más posibilidades de prevalecer que algo que está brutal pero no lo es o sea ahora mismo como mencioné estamos tan bombardeados de cosas que perdemos la atención bien rápido y eso hace que se premie al que está ahí esa página que tú ves todos los días que te sale todos los días en el feed esa notificación que siempre te llega con eso es con lo que tú te llevas o sea tú no estás pensando en lo que tú viste hace un mes que te gustó no lo tenemos aquí en la medida de que tú puedas crear esa consistencia para tú tener la disciplina de no parar vas a ver el resultado porque eventualmente la consistencia se va a convertir en excelencia consistente porque empezaste quizás con un producto no tan bueno se fue mejor se fue mejor hasta el punto en donde eres consistente en la excelencia así que siempre recomiendo consistencia para todo el mundo y es algo que me lo digo a mí mismo también porque yo creo contenido y a veces estoy bien busy como que entro y salgo pero consistencia te va a llevar más allá que cualquier otra cosa y obviamente nunca pierdas la fe uno nunca sabe cuándo se le va a dar no mires tanto para el lado uno nunca sabe lo que le está pasando al lado simplemente enfócate en lo tuyo sé consistente y ten mucha fe muchísimas gracias Silvino creo que ese ese consejo hasta me llegó a mí para seguir trabajando con el podcast el proyecto y ser consistente hasta llegar a esa excelencia consistente nada antes de despedirnos algún proyecto que quieras resaltar algunas redes sociales yo sí quisiera este decir el servicio que tiene disponible con Starving Artist lo de Hotline que básicamente es algo de consultoría pero antes de finalizar te voy a dejar a ti que tienes como que un elevator pitch hay de 30 segundos para que lo pueda este promover nítido pues Starving Artist es el servicio de consulta legal y de negocios para artistas y creativos tenemos distintos planes tenemos distintos planes de suscripción que incluyen desde la consulta legal hasta la consulta con revisión de documentos hasta nosotros hacer proyectos por ti tenemos otras opciones que son más individualizadas pero lo pueden conseguir todo a través de nuestra página starvartist.com starvartist.com y también estamos así en todas las redes en Instagram en Facebook en Twitter y en Twitter y en Instagram Facebook Twitter y en TikTok estamos como Starvartist ahí puedes encontrar artículos de nuestra autoría videos cápsulas educacionales noticias y obviamente se pueden comunicar con nosotros a través de mensajes directos para una consulta en adición a eso me pueden seguir a mí en lo personal en todas las redes Silvino Eduard en todas las redes y ya pronto pues salgo con mi proyecto de NFT el camino del business estoy muy contento de poder compartir eso con el mundo y muchas gracias William por la apertura por la conversación estoy súper agradecido y deseándote mucho éxito Muchísimas gracias pues ahí lo tienen vayan a apoyarlo si estaba un poquito estancado o estancada y no sabes cómo seguir pues tienen este tipo de servicios disponibles a ustedes solamente lo tienen que contactarlos y empezar a trabajar para que entonces puedan hacer realidad eso que tanto están pensando otra vez muchísimas gracias por el tiempo ya saben que si les gustó este contenido like suscribirse compartirlo con tus amistades que quizás lo pueda estar ayudando y eso es todo ese es el precio del podcast del espacio muchísimas gracias ya saben que la próxima gran idea están ustedes así que sigan emprendiendo y y y y y y y